Battle Strike Force Play the game El hombre que pasó de vivir en precarias condiciones económicas A ser un afamado, escritor, guionista y actor de cine Sylvester Stallone está lejos de jubilarse Y no porque el actor no tenga la edad para hacerlo Pues está cercano a cumplir 74 años de edad La realidad es que el actor, director y guionista estadounidense Se encuentra en sus periodos más activos Tanto que hace poco estrenó su última película Con 73 años cumplidos Muchos creeríamos que Sylvester Stallone Estaría sentado en una silla mecedora Esperando que el tiempo pase Pues ya tiene con qué vivir el resto de su vida Pero la verdad es que no Stallone continúa trabajando Pensando en grandes proyectos Es un hombre muy activo y alegre con su familia Sometimes they take my dog out for a walk And I don't even use the leash But then again, I have my friend here Who really gets the point If you know what I mean So, I'm at Arnold's house Mantiene atrapado con las locuras de sus tres hijas Las cuales tuvo con su actual esposa Jennifer Fleming, una mujer que ya pasando la barrera de los 50 años Permanece muy bien De esta unión nacieron Sofía, Systine y la pequeña Scarlett En la actualidad, Jennifer acompaña al actor en todo momento Y se ha mantenido a su costado en los momentos más difíciles Así ha sido por los últimos 24 años de su vida Pues estos son los años que comparten de matrimonio Jennifer Fleming fue una destacada modelo Que sorprendió a todos por su belleza Y grandísimos ojos azules Silvester Stallone nació en 1946 Y últimamente se ha dejado ver muy natural Pues por muchos años se ayudó con tinte de cabello Pero recientemente se ha dejado ver naturalmente Aceptando también hace varios años Que ha recurrido a la cirugía plástica Algo que reconoció abiertamente en 1992 Eso lo convirtió en uno de los pocos famosos Que no lo oculta Para algunos este look lo hace ver más joven Pero otros piensan lo contrario Hoy en día Silvester Stallone es un gran ejemplo de superación personal Pues su sueño era convertirse en un afamado actor de cine En un principio sufrió rechazo Pero hoy en día se ha convertido Cerca de sus 74 años Uno de los actores mejores pagados en el mundo del cine Hace algunos años pensaban que Stallone Estaba de capa caída Pero en este año 2020 Ha sido consolidado por la revista People Como uno de los actores mejores pagados en la industria Cuenta con diferentes casas y mansiones Tiene su fortuna en inversiones inteligentes Acciones, bienes inmobiliarios Una empresa de cosméticos También posee varios restaurantes La afamada cadena de restaurantes Silvester el hambriento Tiene acciones en un equipo de fútbol americano Ha sacado su propia marca de vodka Y está abordando el mercado juvenil Con un nuevo perfume Llamado Silvester con amor Y también una línea de moda El hombre que salía con una ametralladora Sin miedo a nada Y nunca le daban un tiro Hoy en día sigue más vivo que nunca Disfrutando de la vida y del dinero Pero sigue trabajando a sus 73 años de edad Si te gustó el video dale like y suscríbete Visita nuestro segundo canal Culturizados But then again I have my friend here Who really gets the point If you know what I mean So I'm at Arnold's house And I got a feeling ¡Suscríbete al canal!